¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Hace mucho calor hoy, Morphle! Deberíamos comernos un helado. ¡Oh, helado! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es mi nueva mascota mágica Le encanta el frío Esa no es una mascota mágica, papá Es un pingüino ¿Qué? Ah, por eso es que no parecía tener ningún poder mágico Deberíamos regresarlo al polo sur ¡Morffle! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Hasta luego, pingüino! No puedo creer que pensé que ese pobre pingüino era una mascota mágica Gracias por ayudar, Mida y Morffle Y ya encontré una nueva mascota mágica para la tienda de mascotas mágicas Esta vez me aseguré de que eso fuera cierto No hay lugar en el mundo donde sea más divertido trepar a los árboles que en la jungla ¿Cierto, Morffle? ¡Hey! ¡Mira! Parece que ese cocodrilo está sufriendo Me asusta mucho como para acercarme a él, Morffle Deberías transformarte en un cocodrilo también para que puedan hacerse amigos ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué te pasa? ¡Al cocodrilo le duele un diente! Deberíamos ayudarlo cepillando sus dientes ¡Oh! ¡Esto da miedo! ¡Oh! ¡Mira, Morffle! ¡El cocodrilo está perdiendo un diente de leche! Por eso tenía dolor de muelas Ahora podemos poner el diente aquí Y esperar al hada de los dientes Esta es una larga espera Tal vez el hada de los dientes no viene a la jungla Esperemosla solo un ratito más ¡No! 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 ¡No Con mi última invención, puedo invertir la gravidad de cualquier objeto que me quiera. Me acerta ahora, profesor Hashi. ¡Wow! ¡Wiii! Ha 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 ha, com este espelho eu poderei acertar a mí mismo. ¡Oh! Caóticos tubos de teste, eu esqueci de acertar a invención. ¡Esa es nuestra chance! ¡Ah, no! De ahora en adelante, nos seremos os panditos da gravidad. ¡Oh, oh, oh! Morpho, vá atrás deles. Nos temos que salvar aquela senhora, Morpho. Vamos atrás dos bandidos, Morpho. Vamos atrás dos bandidos, Morpho. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ah, no! Morpho, morfe em um avião. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy yo realmente to su pimpa! ¿Vocé no acha, Sr. Espelho? ¡Vocé certamente está! ¡Nos entregue todos los pets mágicos! ¡No! ¡No! ¡Nos ficamos con eso! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta! ¡Recojamos un poco de hielo fresco! ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Je, je, je! ¡Una hurraca! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Espacio! 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 Está completamente arruinado, papá. ¿Arruinado? Para nada. Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! Ahora, vamos al parque. ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! Bueno, estamos listos. ¡Vamos a atraparte, gigantofante! ¡Comprise en el labo. ¡Vamos a atraparte, conseguir con el ingenio carras el barbecue. ¡Vamos a atraparte! Vamos a atraparte. Más enredar a 6-1. Vamos a atraparte. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¡Sí, papi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Ah! 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 ¡ Está buscando más comida Hagamos que nos siga fuera de la ciudad ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm, podemos encargarnos de eso ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Te alcancé! ¡Es tu turno, papá! ¡Hola, Phoebe! ¡Voy a atraparte! Estamos jugando atrapadas Nunca van a atraparme ¡Vamos, Morphle! ¡Atrapémosla! ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Mila, Morphle, salgan, salgan de donde quiera que estén Hmm, ¿dónde podrían estar? Morphle, ¡transfórmate en una super motocicleta gigante! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Eso fue divertido! ¡Y te tengo! Hmm, creo que están en la recámara ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Es Morphle! ¡Es Morphle! ¡Pocus pocus! ¡Nube de calabazas! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Se esconden bajo la cama! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Para caídas! ¡Morphle! ¡Para caídas! ¡Para caídas! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Esto fue divertido! ¡Lo logré! ¡Te atrapé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Muruffle! ¡Guau, Milla y Muruffle! ¡Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto! ¡Pero aún no nos han dicho de qué se trata! ¡Es acerca de los animales de la jungla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Veamos! ¿Qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Muruffle! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este es el final de mi presentación! ¡Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos, pero a veces también pueden darnos algo de miedo! ¡Milla! ¡Esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida! ¡Calificación de 10! ¡Yay! ¡Jejeje! ¿Escuchaste eso, Muruffle? ¿Qué sucede, April? Un monstruo gigante acaba de robar una de mis manzanas ¡Y se fue por ahí! ¡Oh! ¡Eso suena aterrador! ¡Muffle! ¡Transfórmate en un robot! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Milla! ¡Muffle! ¡Un monstruo acaba de robar mi tienda! ¡Se fue por ahí! ¡Estamos en eso! ¡Ey! ¿De dónde vino este dinero? ¡Veamos cómo van mis pollos! ¡Oh! ¡Yo me voy de aquí! ¡Jejeje! ¡Milla! ¡Morffle! ¡Un monstruo gigante acaba de robar mis huevos! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Mire! ¡Este dinero estaba aquí antes! ¡No! 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 ¡No estaba aquí! ¡Yup! ¡Efectivo constante y sonante! ¡Creo que el monstruo lo dejó! ¡Creen que el monstruo lo dejó! ¡Creen que no estaba robando realmente! ¡Mira, Murphle! ¡Hay huellas! ¿Para qué necesitará todos estos comestibles? ¡Murphle no sabe! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Ah! ¡Buenos días, Murphle! ¡Un cocodrilo! ¡Auxilio, Murphle! ¡Transfórmate en un elefante! ¡Au, au, au, au! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Murphle! ¡Pero cómo se convirtió mi habitación en una jungla de repente! ¡Chequémoslo con papá que está abajo! ¡Quieto! ¡Oh! ¡Gracias por las bellas fotos! ¡Puedes moverte ahora! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un león! ¡Y saca al tigre de aquí! ¡Más grande, Murphle! ¡Bueno, eso fue algo especial! ¡Gracias por salvarme! No puedo esperar para revelar todas estas asombrosas fotos. ¡Ey! ¡Devuelvenme eso! ¡Hola a todos! ¿Qué piensan del nuevo jardín que he creado con Papá Jungla? ¡Maravilloso! ¡Se ve hermoso, papá! Pero la magia de Papá Jungla ha convertido toda la casa en una selva. ¿Eh? ¿Monos? Tal vez fuimos demasiado lejos. ¡Está en el techo! ¡Morphle, transfórmate en un gran mono! ¡Papá Jungla! ¡Tienes que parar! Esta jungla se está volviendo demasiado peligrosa. ¡Ah! ¡Auxilio, un cocodrilo! ¡Mono, sálvame, sálvame! ¡Mantengamos la pequeña esta vez! ¿Papá Jungla? ¡Adorable! ¡Oh, una mariposa! ¡Papá Jungla! ¡Ins Gaza! Gracias por ver el video.